Continuamos aquí en TV Sur Noticias, ya nos acompaña la licenciada Tatiana García de la Fiscalía de Anticorrupción de Pérez Celedón aquí de nuestro cantón que nos va a dar algunas informaciones en torno a esta fiscalía que le sirve muchísimo a la gente, doña Tatiana, que tiene algunas dudas más en estas épocas que se habla tanto de la corrupción en nuestro país. Primero, bienvenida y hablemos el trabajo que desempeña esta fiscalía. Efectivamente, la Fiscalía Anticorrupción, conocida también como la Fiscalía Junta de Provida Transparencia de Anticorrupción, nos encargamos de investigar todos aquellos delitos que tienen que ver con funcionarios públicos, en el ejercicio precisamente de sus funciones, así como también investigar todos aquellos delitos de corrupción, que son precisamente aquellos delitos en los cuales incurren las personas que abusan precisamente del poder en beneficio de otras personas o en beneficio de personas particulares. Específicamente, aquí en Pérez Celedón hay dos fiscales a cargo, ¿verdad? Correcto, aquí en Pérez Celedón existe, estamos dos fiscales, dos fiscales de Provida, que estamos ubicadas efectivamente aquí en Pérez Celedón, tenemos otra fiscal también que se encuentra ubicada en Quepos, otra fiscal que se encuentra ubicada en la Fiscalía de Corredores y otra que está ubicada también en la Fiscalía de Punta Arena. Sin embargo, hay diferentes sedes a nivel nacional también donde tenemos diferentes fiscales que se encargan precisamente de realizar investigaciones sobre este tipo de temática. Aquí estaba viendo un listado de las áreas que investiga la Fiscalía, por ejemplo, delitos de corrupción en el sector salud y medio ambiente, delitos de corrupción cometidos en perjuicio de educación pública y otros más, pero es interesante ese que tiene que ver con el medio ambiente, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir corrupción en medio ambiente, entonces son elementos que tal vez la gente no tiene tan claros. Correcto, efectivamente desde el año 2019, en aquel momento doña Emilia Navas emitió una circular que fue la 13 Administrativa 2019, en la cual hace ver precisamente los ejes estratégicos en los cuales se va a basar precisamente la investigación que va a realizar la Fiscalía de Anticorrupción. Y entre ellos precisamente está ese, que son los delitos de corrupción en el sector de salud, que tiene que ver con toda la administración precisamente de esos dineros a favor de la Caja Costarricense y el Seguro Social, y también tiene que ver con lo que es el medio ambiente, que tiene que ver precisamente con el otorgamiento de permisos que otorga CETENA, bueno, la viabilidad precisamente, ¿verdad? Y viendo otros por ahí, doña Tatiana, delitos de corrupción cometidos en telecomunicaciones y energía, corrupción en el desarrollo de infraestructura vial, que ese tal vez ha saltado más al conocimiento por la situación del caso Cochinilla, ¿verdad? Pero tenemos otros ahí que podemos mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, cooperativismo nacional en una zona como Pérez Celedón, de tantas cooperativas, también creo que es importante ponerle la atención a ese punto. Claro, ese es un objetivo importante para nosotros, ¿verdad? A veces las personas creen, ¿verdad? Que ciertas instituciones a veces son como intocables o no se pueden interponer algún tipo de denuncia, pero bueno, si notamos que existe alguna irregularidad, por ejemplo, en este caso, en las cooperativas, se puede interponer una denuncia, no necesito ese grado de certeza, tener claridad de que efectivamente hay un delito. Con la sospecha que pueda tener una persona, con eso puede interponer la denuncia y nosotros como Fiscalía nos encargamos precisamente de realizar esa investigación. Ese tema es bastante interesante, tiene que ver también con los delitos de corrupción, que tiene que ver también con el régimen municipal, no solo obviamente de Pérez Celedón, sino a nivel nacional con las diferentes municipalidades. La corrupción judicial también es un tema en el cual también esta Fiscalía se ha enfocado bastante precisamente a investigar personas que son funcionarios, que somos funcionarios judiciales y que también somos objeto también de investigaciones, ¿verdad? Debemos ser sumamente transparentes en las funciones que nosotros realizamos y en ese sentido esta Fiscalía se encuentra, considero yo, bastante blindada precisamente para poder realizar ese tipo de investigaciones. Otro aspecto, como usted también bien mencionaba, tiene que ver con el desarrollo de infraestructura vial, que bueno, ahorita tenemos un caso que ha sido bastante conocido. Sin embargo, todo eso tiene que ver con la administración, precisamente que se realizan de esos recursos, ¿verdad?, que se generan, que se dan precisamente para realizar infraestructuras viales o edificios y que se le dé un buen manejo. Licenciada, el tema de la denuncia creo que es importante, se puede hacer de forma anónima, porque tal vez alguna persona no denuncie por miedo a alguna represaria, ¿no? No, correcto. Muchas veces las personas tienen temor, ¿verdad?, y aquí es importantísimo también hacer un llamado al ciudadano, a la ciudadana, ¿verdad?, de que pueden perfectamente interponer una denuncia. Existen líneas confidenciales que están en el organismo de investigación judicial, a las cuales pueden recurrir para hacer una denuncia de manera anónima o bien realizar algún tipo de consulta. Si desean denunciar directamente, lo pueden hacer perfectamente ante la Fiscalía de Provida Transparencia Anticorrupción. Si les queda más cerca, por ejemplo, si es una persona que se localiza en Buenos Aires, puede hacerlo perfectamente en esa Fiscalía y posteriormente se hace la remisión de la causa. Pero efectivamente las personas, aunque sea de manera anónima, pueden denunciar. Esto es una parte muy importante para nosotros, porque es el ciudadano, es la persona que está incluso dentro de esas instituciones públicas, quienes manejan, quienes conocen la información, saben si se están dando irregularidades o no con respecto a dineros o situaciones de nombramientos, por ejemplo, dentro de ciertas instituciones. Y para nosotros es muy importante contar con esa información para poder realizar una investigación y determinar si efectivamente nos encontramos o no en presencia de algún hecho delictivo. Aquí aplica el mismo número, por ejemplo, 8080000645 o 88000645. Aquí, ajá, correcto, correcto. Que son los del organismo, ¿no? Ajá, que son del organismo de investigación judicial y la información estaría entrando mediante un... Un ciclo también se habilitó un número de WhatsApp también para las personas si quieren realizar algún tipo de consulta, que sería el 880000645. Y también deseo dejar acá de una vez el correo electrónico... Eso es importantísimo. ...que tenemos nosotros aquí en la Fiscalía de Providad, que sería el de Providad, guión al medio, pze, arroba, poder, guión al medio, judicial.go.cr. Lo repetimos para que la gente lo tenga claro. Claro, sería Providad, guión al medio, pze, arroba, poder, guión, judicial.go.cr. También pongo a disposición el teléfono de nosotros, que sería el 2785-0475. Por cualquier consulta que las personas tengan, con muchísimo gusto estamos a disposición. Doña Tatiana, el tema de la importancia de que el ciudadano denuncie, ¿verdad? Es fundamental. Creo que el vecino de tal poblado, de tal comunidad, puede jugar un papel fundamental, ¿verdad? Correcto. Por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Eso es sumamente importante para nosotros. Nosotros tenemos conocimiento de muchos hechos delictivos que se dan en ciertas instituciones. Nosotros incluso hasta de oficio iniciamos precisamente ese tipo de investigaciones, pero definitivamente las personas son las que realmente conocen qué es lo que está pasando en su comunidad, qué es lo que está pasando en la infraestructura, por ejemplo, de escuelas, qué está pasando con juntas administrativas, qué está pasando al interno de ciertas instituciones públicas, donde estamos tratando con funcionarios públicos, que obviamente es de interés de nosotros conocer si efectivamente se está cometiendo algún tipo de irregularidad, ¿verdad? Que al final de cuentas la persona no debe tener temor porque simplemente está poniendo en conocimiento algún hecho irregular que eventualmente puede estarse dando y somos nosotros quienes vamos a determinar si efectivamente nos encontramos ante un hecho delictivo o no, ¿verdad? Mediante una investigación seria y objetiva que se va a realizar. Por ejemplo, el delito de peculado, que es un delito que es que cuando una persona, un funcionario público, entra en custodia o en administración o percepción de un bien, que es de la administración, y lo sustrae o lo distrae de alguna forma, bueno, puede ser acreedor de una pena de prisión que va de 3 a 12 años de prisión. El delito de concusión, cuando un funcionario público hace un cobro indebido de una dávida, por ejemplo, a una persona particular o no, también puede ser acreedor de una pena que va de 2 hasta 8 años de prisión. El tráfico ilícito, el tráfico de influencias, perdón, que va con una pena también de 2 a 5 años de prisión y así varios delitos. Por ejemplo, tal vez los más comunes o los que más se relacionan las personas con el delito de abuso de autoridad, que se encuentra sancionado también con una pena de prisión de 3 meses a 2 años y el incumplimiento de deberes, que es aquel funcionario que no cumple con un deber legal y que va sancionado también con una pena de prisión de 1 a 4 años, a excepción del delito de nombramientos ilegales que se encuentra sancionado con una pena de multa. Doña Tatiana, me imagino que siempre la Fiscalía está abierta a una persona que tal vez tenga la duda. Esto será corrupción, ellos pueden hacer la consulta, me imagino. Perfectamente, ellos pueden acercarse a las fiscalías, ¿verdad? O bien mediante estos medios o llamarnos y hacer la consulta, indicarnos, vea, está pasando esto y esto y nosotros podemos darle tal vez una mejor orientación para indicarles si efectivamente amerita que la persona se acerque o simplemente nosotros iniciar con una información confidencial de que recibimos una llamada y que la información que nos está generando es esa y a partir de ahí nosotros estaríamos generando una investigación. En un cantón como Pérez Celedón tan grande, con tantas organizaciones, organizaciones comunales, me imagino que esta información debe ser fundamental y ojalá que la gente la aplique, ¿verdad? Para que vea alguna situación que dice, eso será corrupción o no y tal vez no se animen, ojalá que den ese paso y se acerquen a la Fiscalía. Correcto, todo aquello que detecte de que una persona está abusando precisamente de su poder para beneficiar a una persona en específico, eso inmediatamente nos tiene que despertar una alerta, ¿verdad? De que aquí hay algo que definitivamente es irregular, ¿verdad? Es algo que no es normal y ahí para eso estamos nosotros, para que precisamente nos puedan realizar ese tipo de consultas o bien denunciar y proceder nosotros con la investigación. ¿Qué horario tienen, doña Tatiana? Nosotros trabajamos aquí en Pérez Celedón, bueno, y todo lo que es la zona sur, de 7 de la mañana a 11 y media y de 1 a 4 y media de la tarde. Sin embargo, si sucede algún evento en horas de la noche, también está el organismo de investigación judicial, quienes eventualmente, dependiendo de la situación, nos pueden localizar y dar una mayor respuesta, ¿verdad?, en ese momento a la persona. Siempre va a haber también un fiscal disponible. Yo creo que aquí para terminar hay que reiterar el llamado a la gente que denuncie, que no se quede callado. Sí, muchísimas gracias. Eso es sumamente importante, que las personas vengan realmente a denunciar, que detecten, que yo sé que muchas veces, en muchas ocasiones, las personas saben que algo irregular está pasando, conocen de alguna situación o las personas les está comentando de que está pasando algo con algún jerarca, está pasando algo en alguna institución con un funcionario público, ven irregularidades, sin embargo, por temor no lo denuncian. Bueno, aquí tenemos una opción de que pueden presentar la denuncia, incluso de manera anónima o a estos correos que hemos indicado, con la finalidad de que puedan denunciar, pero definitivamente es necesaria estas denuncias para nosotros poder detectar precisamente esta serie de situaciones que se están presentando y poder sentar un precedente con respecto a una situación irregular que efectivamente puede estarse dando y no solo ser una situación irregular, sino llegar a constituir un delito y poder ser acreedor, incluso esa persona, de pena, de una pena de prisión, ¿verdad? Si efectivamente se le logra demostrar la culpabilidad con respecto a ese hecho delictivo que se ha venido investigando. Doña Tatiana, creo que ha sido muy valiosa esta participación suya y reiterando que ojalá que la gente sí denuncie. Le agradezco muchísimo al espacio y a ustedes también agradecerle, no solo a los ciudadanos, sino que también ustedes son multiplicadores precisamente de esta información, así que también a ustedes le agradezco el espacio. Muchas gracias. Gracias a la licenciada Tatiana García de la Fiscalía, para dar el nombre correcto, Fiscalía Adjunta de Providad, Transparencia y Anticorrupción de Pérez Celedón. Correcto. ¿Lo dije bien? Correcto. Excelente. Excelente. Muchas gracias a doña Tatiana. Vamos a la pausa comercial y ya retornamos. Gracias.